El bolsillo del abuelo Ahí en la panadería sospechaba los motivos por los cuales al comprar Yo pedía tan pocos panes que el regreso por mitades Para que nos alcanzara nos tocaba racionar Y un buen día me propuso que por ese mismo precio más del doble me iba a dar Si me llevaba el pan duro que es uno del día anterior Y como sería la cosa que la idea me sonó Y nos pasamos la infancia inventando nuevos trucos Para sacarle al pan duro Lo mejor de su sabor Hasta hoy ese recuerdo me acompaña cuando huelo El pancito mañamero que remojo en el café Es por eso que mis manos se levantan hacia el cielo Y me brotan las canciones para agradecerle a él A ese Dios de lo imposible Que por siempre ha sido fiel Porque yo comí pan duro que es uno del día anterior Puedo decirte que él viene para ti algo mejor Puede ser que no lo veas pero cree y llegará Ese día en que también cuando mires hacia atrás Alzarás a él tus ojos y tu voz se llenará De canciones de alabanza por su gran fidelidad Si hoy te comes un pan duro Su presencia allí está Si hay pan fresco en la mañana Para ti Alzarás a él tus ojos y tu voz se llenará De canciones de alabanza por su gran fidelidad Si hoy te comes un pan duro su presencia allí está Si hoy te comes un pan duro su gran fidelidad Si hay pan fresco en la mañana Con amor ya preparado para ti Para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti Para ti Para ti Para ti No Pero No 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 No